Hay una cosa que se sabía, que es que el dinero del fondo para este periodo presidencial no era suficiente y bueno, hubo alguna subestimación que incluye al propio organismo respecto a cómo se desarma esta cuestión de las LEVAC y a una super confianza sobre renovación de otro instrumento que son las letes en dólares, lo sumado a que la dolarización típica, histórica, cultural del argentino no cesa, de la sociedad argentina que apoya, alienta, vota a favor pero le gusta ahorrar en dólares, a punto tal de que no es nuevo, este ahorro de los argentinos en dólares no es nuevo. Yo creo que esta administración, y lo he hablado en su momento con el anterior presidente del Banco Central, y yo todavía era presidente del Banco Nación en términos de mostrar la preocupación que más allá de lo cultural y lo histórico se le prestara atención a este tema, pero evidentemente fue un tema donde si alguien demanda hay alguien que oferta. Y Argentina convivió dos años, yo diría con precisión, 26 meses de esta administración, donde una oferta que mucho no me gustaba porque era parte de la bicicleta y ingresos de capitales que no sabés si se sostiene, provincias que se endeudaban a cualquier tasa, generaban una oferta que a esta demanda, que como el sol siempre estaba ahí, la empardaba. Entonces no venía este conflicto de 20, 40, 60 o 100 que acabás de mencionar en términos de devaluación. Cuando empieza a producirse el primer momento de salida de capitales originada por los levaqueros que, hecha la diferencia, empezaron a tomarse el buque, entonces ahí se cayó la oferta y estamos frente a este problema entre demanda y oferta que generó las devaluaciones que estás señalando y que personalmente creo que es un tema que debe estar en el medio de la discusión del nuevo acuerdo. Porque el nuevo acuerdo, vamos a hablar como si supiéramos, es adelantame 2020-2021 para la zona 18-19, pero donde no está claro que dame las balas para tirar ahora. Está claro que ayudame a cerrar el plan financiero porque el 2020-2021 lo conversamos más adelante. Ahora, no está claro que te lo doy para que tires a la levac que se va, a la lete que no rologrea o a la sociedad que quiere seguir comprando dólares. Ahí está el conflicto del tipo de cambio. La falta de resultado siempre da debilitamiento. Después podemos meter cualquier otra cosa, si pasó esto, aquello, si está desgastado, si la figura, etc. La investidura presidencial nunca está desgastada por definición. Eso yo lo aprendí en mi casa. Entonces he criticado, de los primeros que he criticado al kirchnerismo y todo el proceso que estamos viendo ahora, pero siempre la investidura presidencial, sea de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, de Carlos Menem, de Fernando de la Rúa o de quien fuere, está ahí. Y lo mismo ahora para Mauricio Macri, porque es el presidente. Esa es una cuestión. El resto son todos prescindibles. Entonces, a mí me gustaría tener, para dar esas definiciones donde uno se expone tanto, más contenido, más certezas. Bueno, está sufriendo el desgaste de la falta de resultado, porque si el equipo juega bien, pero no hace goles...